Bienvenido a un nuevo video para el canal, esta vez de Cua Craftman, si señores Craftman, eh bueno, presenta el de un estadio Sí señores, ¿por qué dicen que por qué no lo terminan? Apenas lo estoy buscando para que sepan de qué va a ser el próximo video que voy a subir Entonces, vamos a mostrar, bueno, acá una lucecita Micropolitano Roberto Melen de Baquilla Sí, sí, sí amigos, Roberto Melen de Baquilla Dile like, inscríbanse al canal por si quieren más videos de Craftman Dile like Vamos a poner mi cámara para que me puedan ver mejor Mejorcito Ya de hecho, ya de hecho, a mí la pongo Ay, 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 no capturanme Ay, 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 todavía no han visto, todavía no han visto Déjame, ya de hecho Puigame, intento que no jugar No me van a cubrar Aye ayr Ayer Ahí estoy Ahí estoy No, no vamos a comenzar Que llevo acá Ay, 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 ay La jodí La hice una jodida La jodí 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 Regresamos amigos Si señor Regresamos Regresamos eso No puso porque bueno No puse esta No les quiero decir Una botella estaba en el baño No puedo comenzar Porque no puedo Ir jugando Estoy en el baño No puedo Hacer eso Pero no importa Y como me critiquen Te mato Ya ya vamos Lo comentar Vamos a dejar Muchas payasadas Amigos si quieren Y comienzo con la parte Número 2 Escribanse Del de nadie Este Y comienzo con la segunda parte De Bueno Ya saben Haciendo 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 Minecraft Minecraft Bueno Bueno Ahora Comenzaremos Por acá El camerino Para el Atlético Junior Un club Para que se cague Un baño Para que es Para cagar Alguien aguanta Aguanto El que se hizo Popo Se hizo Bueno Se comenzó Bueno Ahí Me pregunto Marga no lo hice Más abajo Porque Es el fin Del mundo Más abajo Y que Y que En serio Si es El fin Del mundo Allá Abajito Por eso Es que No quiero Si hago En el fin Del mundo Bueno Me jodí ¿Qué es Cuál es Este El 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 Mami Estaba grande